Y JetBlue, tú por encima de todo, presentan Tecnético en vivo. Para la más reciente información de tecnología y más visita www.tecnético.com Aquí se habla tecnología en español y ahora Tecnético.com presenta Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Tecnético en vivo. Yo soy Wilton Vargas, que este programa es y se lleva a cabo todos los martes para hablar de tecnología y discutir los temas que más impacto han tenido durante la pasada semana. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico y hoy tenemos un programa bien cargado con mucha información porque septiembre ha empezado, pero increíble. Eso ha sido noticia por aquí, noticia por allá, noticia por acuya y para eso estamos aquí y contamos con ustedes para que participen con nosotros. Pero en adición a este que les habla, este servidor que es Wilton Vargas y que pues ahí pueden ver ahora en la pantalla cómo pueden comunicarse, conectarse conmigo. También tengo la dicha de compartir este programa y el estudio con dos... ¿Por qué son buen compañeros? ¿Por qué son buen compañeros? Y empecemos con José Izquierdo. Buenas noches a todo el mundo. Pero como tú dijiste, septiembre no nos ha dejado dormir todavía. ¿Qué qué? Hablando de dormir, aquí hay dos personas que no van a dormir y ya mismo les contamos de qué se trata. No vamos a dormir hasta el jueves. Bueno, precisamente, bueno, ya que tú estás diciendo, pues José Izquierdo es uno de ellos y está ahí en sus pantallas, en la parte de abajo tienen el handle de Twitter. Me dan follow, me dan like, me dan subscribe. Pero porque tú apuntas a... Y le dan retweet, no sé, que es así que se hace. Es verdad, eso yo lo encuentro tan... Hay que bailar Vogue frente a la pantalla. ¿Eso es lo que parece? Vogue, 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 apunta aquí, apunta para allá. Ahora, entonces, a su lado está Joemsley, Jessy. Saludos, gente. Buenas noches a todos. Bueno, estos son los dos secuaces junto a nuestra productora detrás de la cámara, Can Lee, que vamos a hacer este programa de la noche de hoy y que esperemos que ustedes lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Bueno, empecemos entonces recordándole a ustedes cuáles son las formas de comunicación de nuestro programa. A través de las redes sociales está Twitter, está Facebook y está Google+. Ustedes las conocen muy bien, pero para aquellos que no las conocen, pues en Twitter nos buscan como Tecnético, en Facebook nos buscan como Tecnético y en Google+, también aparecemos como Tecnético. Fíjate qué cosa. ¿Verdad? Qué coincidencia. Sí, qué coincidencia. ¿Qué será? José, dilo tú. Eso se llama branding. Branding, mi gente. Branding. Eso es ser experto en redes sociales, de verdad. Y, en adición a esto, también somos exper... Qué pena que el número de teléfono no es Tecnético tampoco. Fíjate. Aunque pudiéramos buscar un 1-900 Tecnético que la gente llame y cobrar el minuto. ¿Verdad? Porque mira, la gente ya... Nosotros normalmente le ofrecemos la información gratis a la gente. Sí, fíjate. Pero caramba, o sea, puede ser minuto y llaman a la preguntita un pasito. Un teleamigo de Tecnético. Un teleamigo. Vamos a investigar. Eso tiene que haber una manera digital de hacer eso. Un pay... pay... pay by call phone, something like that. Sí. Ya que José Izquierdo lo dijo, de seguro que vamos a tener que investigar sobre eso. Vamos a investigarlo. Así que, de la semana que viene, 1-900 Tecnético, a peso el minuto. Diablo, qué fuerte. No, no, no. No le hagan caso. Pero podemos hacer algún tipo de negocio en el que es a peso el minuto, pero si la persona... Pero podemos hacer un horóscopo así. En vez de decirme la fecha de nacimiento, me dices qué teléfono usas, qué sistema operativo prefieres. Y te decís la cosa. Y te decimos, de qué te vas a morir y qué te va a pasar. Pero podemos hacer algo en la que la gente llame, qué sé yo, un peso el minuto. Y entonces, pues, si la persona viene, nos da like, nos da retweet, o hace algún embeleco de esto social, pues, maybe le hacemos un refund del dinero. Un buen negocio. Yo no sé... Hay que apagar la luz, papá. Hay que apagar la luz. Particularmente, la luz. Exacto. Pero no le hagan caso que jamás y nunca vamos a ponernos con esa. Probablemente encontremos otra forma de poder sacarle dinero a ustedes, pero no de esa. Mientras tanto... Es broma, es broma. Mira, Carlín puso una cara de... ¿Qué te dijiste al aire? Bueno, también la otra forma que ustedes se pueden comunicar con nosotros para pasar al próximo tema y no meternos en más líos, está la línea T-Mobile. La línea T-Mobile, que es el 787-225-2390. Y mira, está aquí caliente... Ah, sí, exacto. Sí, está calientita y ready para que podamos recibir las llamadas de ustedes en vivo. ¿Está caliente? Sí, está caliente. Pues, chequéate a él porque son de sus manos. Los teléfonos se calienten así. Eso es un defecto de fábrica, bro. José... Eso puede explotar en cualquier momento. Entonces, vamos a necesitar la línea caliente de 1-900. José, es en sentido figurado. Es en sentido figurado, chicos. No me asustes, que esas cosas asustan. José, es en sentido figurado y nuestros amigos que están sintonizando este programa lo saben muy bien, así que no tengo que aclararlo. Pero sí, es la línea T-Mobile que te puedes comunicar con nosotros porque queremos que participes en nuestro programa y puedes comentar sobre las noticias y los temas que vamos discutiendo y también puedes llamar para hacer tus preguntas de lo que sea. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer tema de la noche de hoy que es una polémica que a mí me sorprendió muchísimo porque esto, señores, es parte del asunto con Facebook y cómo busca maneras de... ¿Cómo le puedo decir? Sí, conectar a la gente, pero hay veces que uno no quiere que conecten a uno. O sea, es que no. Es fácil. ¿Qué? Si yo no quiero que me conecten, que conecten conmigo, pues mira, no creo que la cuenta de Facebook. Pero déjame explicar de qué se trata. Explícate, explícate. Resulta ser que hay una polémica en Facebook, esto lo reportó la BBC, porque la red social acaba de anunciar... Déjame ver cómo voy a explicar esto. La foto de perfil que tú tienes, que está muy bonita y tú sales chévere ahí, o a lo mejor te captaron haciendo algo gracioso, pues Facebook está por activar una función que va... Mira lo que va a hacer. Va automáticamente a taggear todas las fotos que suban y que detecta que eres tú, utilizando la foto tuya de perfil como el original. O sea, como la fuente de donde va a obtener la información para reconocer tu cara. Ahora, les pregunto yo a ustedes dos. James, o sea, ¿estarías tú dispuesto a que de forma automática Facebook taggeara todas las fotos mediante reconocimiento de imágenes? ¿Tú sabes? Yo creo que esa función debe estar opcional. Si yo quiero que pase, sí. Un opt-in o un opt-out. Exactamente. Que yo pueda decidir si sí o si no. Si no, pondré una florecita de foto de perfil. Le veo la utilidad a la función, pero es que a lo mejor... ¿Opcional o que sea así? ¿Opcional estaría nítido que, por ejemplo, que me llegó una notificación? Mira, esta foto que subieron, we think que ese que está ahí eres tú. Confirm or deny. Oye, porque si te parece un maleante y te tragueas la foto sola, o sea, el sistema solo te vas a fastidiar. Y eso pasa mucho. Fíjate, ese es un asunto que es bueno que lo te haya traído, James. Ese feature que él lo pidió fue el NSA. Eso no fue Facebook, eso fue el NSA. Que quiere saber dónde está todo el mundo usando las fotos que tienen GPS, las fotos que tienen GPS. Entonces ellos hacen una correlación entre la foto tuya de profile y una foto que puso Wilton hace dos semanas atrás en una barra de mala muerte en Santurce. Y dicen, mira, ahí estaba el izquierdo y ahí mataron a fulano. Entonces, primero, ¿quién estaba ahí? Pues aquí fue el culpable. Para la cárcel. Caso cerrado. Caso cerrado. Entonces pasa como pasa en Orange is the New Black. Pero al revés. Véanla. Véanla cuando les dé la gana en Netflix. Es muy buena que esta video, güey. No, no, pero eso debería ser una opción que tú optes por tenerla o no tenerla. O sea, si lo quieres, chévere. Y si no lo quieres, y además quién ve ese tag también es importante. Porque si va a estar ahí al garete... Exacto. Yo tengo en mi... A mí me pueden taggear quien sea, pero antes de que el tag entre o se publique en mi timeline, me llegue una notificación y yo me puedo aprobarlo. Si quiero que... Sí, que la otra persona... Pues mira, sí, ese tag es válido. Pero también puedo decir como que, fine, está bien taggeado, pero no me lo pongas mi profile a mí. No aparezca en mi profile. Sí. Bueno... Yo tuve que sentar... O sea, la verdad que Facebook ha hecho muchas cosas chéveres para eso mismo, para traer un poquito más de privacidad y que los controles sean más cómodos. Pero como quiera, hay tantas opciones que hay adentro. Tantos switchecitos, tantos botones que hay que apretar para uno como que poder controlar el profile de uno. Yo me tuve que sentar y una tarde estuve un par de ratos figuring out los settings que yo quería óptimos para que no se metiera gente rara a ver cosas mías. Ves que este asunto no es fácil con tantas opciones dentro de Facebook. Y ahora, pues entonces, que quieren activar este tipo de cosas y queremos saber tu opinión, ya sea pues llamándonos o por medio de las redes sociales. Aquí vamos a poner ahora la forma como lo puedes hacer. Porque la verdad es que, y esta es mi opinión, yo no quisiera que eso fuese mandatorio. Y fíjate lo interesante aquí. Facebook podría decir, ok, esto es mandatorio porque pues tú estás en una red social. Y social, social, o sea, la palabra, lo que significa social es simplemente compartir. Entonces, ¿qué pasa? Que de seguro, y yo espero, haya alguien allá adentro en Facebook con algo de razonamiento o con algún, tú sabes, algún este rastro de de inteligencia y sepa que si hace esto, lo que va a causar es que los usuarios se, tú sabes, se molesten. Y esto pudiese llevar a un serio problema en el cual la gente simplemente pues decida buscar otras opciones que realmente no las hay. Pero, pero pues, uno nunca sabe cómo la gente puede reaccionar. Y veo a James que está como que loco por decir algo. ¿Qué es lo que quiere decir? No, no, no. Que eso es lo que se den cuenta porque hay gente que no se entera de los cambios de Facebook y siguen andando tranquilos. Y aquí en el chat estaban diciendo que los que tienen fotos de su carro, dice Héctor, los van a atargar en las fotos de Optimus Prime. Pues lo que digo, yo pongo una florecita. Tengo que reír. Uy, señor. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue esa joyita? Héctor, Héctor Álvarez. Ah, Héctor Álvarez. Ok, pues Héctor, nos hiciste reír si ese era el propósito. Pero la realidad es que una vez esto, Facebook decida qué es lo que va a hacer, pues obviamente se lo vamos a estar informando a ustedes inmediatamente. Miren que yo que tengo el app Pancho. Yo no tengo app Pancho en Facebook, no me acuerdo. ¿En Facebook? Ajá, yo creo que Facebook es de Pepe Pancho. Déjame ver. No lo abran live, yo lo chequeo. Yo voy a poner una foto de Mr. Bean y ya. Ah, no, no, no es la Pepe Pancho, no es Pepe Pancho. ¿Y a quién tú tienes? El José Izquierdo. Ah, sale el verdadero José Izquierdo, no sale Pepe Pancho. El real one. Mira, es a rayos. Lo voy a enseñar aquí a cámara. Eso es. yo soy yo, soy yo. Gustavo dice que me aparecía Jason Bourne ahí, no sé. A Jason Mraz. No, Jason Bourne, de la película de Bourne Ultimatum. The Bourne Trilogy. Bourne of Tomato. Yo que tengo una foto. Bourne and Raised. ¿Y James? Burning Rubber. Ajá. No, no, que digo yo. No, pues está bien, porque todo el mundo está chequeando qué foto tiene en Facebook. Una foto con sangre en la cara. Es que hay tres mamás. Ah, sí, parece que tiene sangre en la cara. Sí. Bueno, con eso pasamos a nuestro próximo tema que se trata de y aquí voy a eliminar la música que tenemos de fondo porque esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. Se trata de la exclusiva de Tecnético en relación a lo que lo que pues pues ocurrió la semana pasada que Apple pues por fin autorizó o equipó o designó o determinó que ya se podían hacer órdenes desde Puerto Rico a través del Apple Store marcando por primera vez la disponibilidad directa de productos Apple de personas que residan en Puerto Rico. Nosotros rompimos con esa noticia. ¿Hay algo aquí que yo pueda romper? No. Nosotros rompimos esa noticia a la una y 28 a la una y 28 de la tarde y quiero tomar unos minutos del programa porque quiero explicar lo que son lo que significan las exclusivas más allá del nombre de la palabra que ustedes ven cuando publicamos un titular en el medio que sea las exclusivas son producto de un esfuerzo que el medio pues ha estado llevando a cabo a veces por muy poco tiempo a veces por mucho tiempo o sea corto, mediano o largo plazo pero requiere un envolvimiento un compromiso un esfuerzo y pues obviamente cuando surge la oportunidad de presentar una exclusiva pues es algo de gran envergadura y que pues el medio que presenta esa exclusiva debe de defenderla habiendo dicho esto varios medios fuera de Puerto Rico reportaron este hecho de lo de Apple y si ustedes se fijan estamos hablando de 9 to 5 9 to 5 I clarified y ¿quién fue? hay dos o tres más que los tengo por ahí no tengo ahora los nombres pero son medios conocidos de Estados Unidos que no tuvieron absolutamente ningún problema en reconocer que donde la noticia rompió fue en tecnético.com ningún problema como debe de ser es como debe de ser dieron la noticia y dijeron mira pues esto este tecnético se dio cuenta de esto con el link a la historia de nosotros y rompieron por ahí para abajo a seguir rompiendo y hablar de la noticia y abundar de la manera que a ellos más les parecía adecuada exacto porque dentro de los medios existe pues una una ética en la cual un medio cita a otro cuando pues utiliza información cuando ustedes ven los noticieros y en vez en programas que sale un vídeo y abajo dice por ejemplo estás viendo guapa y abajo sale cortesía de Univision o está viendo Univision cortesía de Telemundo etcétera esa es la cortesía valga la redundancia el uso de la palabra que un medio tiene con el otro para reconocer donde originó la información que está siendo presentada ya sea visual ya sea escrita lo que sea pero me me da muchísima pena y me da eh eh y lamento muchísimo que en Puerto Rico los medios no puedan tener esa ética con un medio como tecnético y eso no lo entiendo me parece que es una desgracia como citando las palabras que 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 dijo Laura Omar en nuestro programa Resuelveme Tecnético los domingos este por Univision y honestamente les digo una cosa como mencioné al principio las exclusivas son resultado de un esfuerzo que el medio hace y ese esfuerzo yo como director general y editor en jefe de tecnético.com lo voy a defender por todas las maneras posibles cada vez que tecnético tenga una exclusiva la vamos a defender y la vamos a pregonar a los cuatro vientos porque es el producto es el fruto de nuestro esfuerzo y que otros medios quieran apropiarse de esa forma de una manera descarada y de una manera con con una falta de ética que parece que lo que tiene que hacer es regresar a la escuela pues eso no lo vamos a permitir mira pero o sea dilo 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 claro tú sabes viene viene el medio y entonces el medio americano nos da crédito ¿verdad? y esa es la noticia y mira esto Tecnético lo desarrolló primero entonces el otro medio de aquí publica la noticia y le da crédito al medio americano en vez de darle crédito a quien originalmente pues sacó la historia no entiendo no entiendo como dijo gran chino y por gran chino y fue el que lo dijo que eso es falta madura de parte de los periodistas y entonces lo que es lo que es peor periodistas que yo siempre he respetado y que me los encuentro en prácticamente todos los eventos a los cuales nos somos invitados que saben la trayectoria que tiene Tecnético desde hace 11 años publicando noticias de tecnología información sobre tecnología y que estas personas no hayan tenido la decencia de saber oye porque es que vamos a bien brevemente pues describir cómo es que surge una noticia la noticia te puede llegar por medio de un comunicado de prensa esto es pues directamente de la fuente puede llegar de otro medio que la publicó puede llegar de una fuente interna o sea una fuente que tú tengas o puede ser que tú tuviste en particular como una una idea o a lo mejor una curiosidad sobre algo lo investigaste y te topaste con esto que nadie más se había topado exacto pues esos son ejemplos de cómo puede surgir una noticia como por ejemplo para darte un ejemplo lo del Moto X que no funcionó en Puerto Rico eso fue de casualidad estábamos haciendo una prueba y nos dimos cuenta adiós esto no es Puerto Rico es una noticia exacto y se generó creamos una noticia nosotros en el momento allí no sé si tú quieres dar detalles sobre cómo fue que te llegó lo de Apple porque lo de Apple eso no fue algo que ellos publicaron sí claro o sea lo que me refiero es que no fue que ellos enviaron un comunicado de prensa no fue que que tú estabas este comprando alguna Apple y te diste cuenta la situación en la cual tú te enteraste de que el Apple Store Online estaba ya abierto para Puerto Rico fue una algo bien particular no sé si tú pues quieras hablar un poquito más de cómo fue que tú te enteraste que yo creo que debería claro claro que sí mira ahora mismo estoy buscando en mi teléfono para no puedo enseñarlo porque entonces revelaría el email y pues ustedes saben esto no lo puedo hacer pero tengo aquí el email en el cual yo recibo la información agosto 29 del 2013 a las 12 y 5 de la tarde hora de Puerto Rico 12 y 5 de la tarde recibo un email de Apple dándome la información a mi email nosotros trabajamos la historia y aunque esto venía directo de Apple nosotros decidimos hacer las pruebas necesarias para verificarle que esto estuviese funcionando porque a lo mejor ella me dice eso lo publicamos y resulta que todavía no está funcionando y quedamos mal pues entonces ¿qué pasa? verificamos hacemos una orden y no fue no fue un email o sea aclarando no fue un email con un comunicado de prensa que te enviaron randomly y que le enviaron a 20 mil personas tú estabas con una conversación con un empleado de Apple para solicitar una información adicional de algo y pues te presentan esto una comunicación que comenzó el 26 de agosto 26 de agosto esto no es de los otros días que no tenía nada que ver con si Apple iba a enviar o no iba a enviar productos a Puerto Rico era otra cosa completamente que no era el caso ahora exacto y entonces hacemos la orden de prueba verificamos que la acepta tomamos los screenshots publicamos a la 1 y 28 de la tarde 1 y 28 de la tarde pudimos haber inclusive yo hasta lancé un adelanto en mi cuenta de Twitter twitter.com diagonal Wilton V en la cual decía tenemos tremenda exclusiva tú te debes acordar de que yo publiqué eso porque estábamos trabajándolo a las 12 y pico de la tarde publicamos o yo publiqué en mi cuenta de Twitter que estábamos trabajando en una tremenda exclusiva publicamos a la 1 y 28 9 to 5 Mac publica la noticia citando a Tecnético a las 2 y 7 de la tarde y todo el mundo viene detrás después de esa hora aquí el problema es que si no hay que no pueden entender que hay que tener ética en los medios pues entonces no debería estar en los medios tan sencillo como eso me refiero a algunos blogs de tecnología de aquí de este país que no es la primera vez que lo hacen porque te voy a decir una cosa nosotros publicamos tú te acordarás de otra exclusiva Dish y Claro cuando lo publicamos un mes antes esa exclusiva la publicamos y cuando lo anunciaron oficialmente nadie nos dio el crédito excepto News Is My Business que si nos dio crédito newsismybusiness.com ¿sabes? es más no vamos a perder más el tiempo en esto se acabó no vamos a tener más tiempo en esto porque es que ¿sabes? es algo básico cortesía y ética cortesía profesional cortesía profesional porque ¿sabes qué les toma? mira cojan la noticia agarren la tienda para adelante pero o sea es algo que como que se cae de la mata así que no vamos a dedicarle más tiempo del programa esto lo que queda establecido es que esta noticia rompió en tecnético.com punto y se acabó vamos para el próximo tema porque no vale la pena seguir en esto ok hoy Google anunció algo que me parece yo no sé ni cómo describirlo pero está bien interesante y se trata del nombre de la próxima versión de Android que todo el mundo pensaba que iba a ser Android 5.0 y que se iba a llamar Keyline Pie porque hay que aclarar los nombres de las versiones de Android todos los nombres de las versiones de Android desde la 1.5 hasta la 4.3 han tenido nombres de postres pero van A B C D estamos en qué hasta la J le sigue la K le sigue la K y todo el mundo pensaba Keyline Pie Keyline Pie o la K de Can Lee ah no es con C perdón ay señor pues hoy que fue lo que pasó esta mañana Sundar Pichai que es el director de Android y de Chrome publicó algo en su en su en su una nota de que estaba reunido en Corea con unos partners porque estaba excited de que vienen unas cosas nuevas bien chéveres y bien casual no porque es que por ahí viene Android KitKat y entonces él como que mira como si me estuviese contando como si supiese que Android KitKat que rayo es esto y entonces pues ahí el internet se viró se volvió loco se volvió loco y KitKat esa es la manera de hacer comunicados de prensa y no es la primera vez que Google hace eso uno de los altos ejecutivos tira la noticia en un blog bien bobito pequeño tú sabes diciendo otra cosa como que mira y by the way esto y entonces todo el mundo fix it up pues resulta ser que pues KitKat es el nombre de Google de la nueva versión de Android y esto es como parte de un acuerdo de mercadeo con Nestlé bueno espérate aquí es que viene el lío porque quien Nestlé tiene la marca pero le licenciaron a Hershey's el producto para venderse en Estados Unidos exacto o que ellos van directamente donde Nestlé y le dicen mira esta es la que hay ah porque es a nivel mundial tiene que ser a nivel mundial correcto pero Estados Unidos pues resulta ser que Hershey's la compañía Hershey's que están en Pennsylvania entonces que pasa que a nosotros hoy nos llegó una cajita aquí la tengo una cajita y les pregunto yo a ustedes como dice la parte de abajo ahora mismo la pantalla ¿quieres un KitKat? si tienes ahí no dame uno no 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 pero estamos hablando de un sistema operativo ah no es para comer yo le meto el list el teléfono bueno pues aquí hay un par de barras embarrado está eso ahí y entonces tengo aquí la versión phablet la versión phablet que esta cubre la cara completa y yo creo que esta es la versión Nexus 7 esta es la versión Nexus 7 ¿verdad? o sea la tengo aquí ¿ves? la KitKat Nexus 7 entonces para quienes la cosa sea como que debe de tomar otro giro otro tono pues entonces está la versión es compact size mini dark ese es para los teléfonos tipo iphone estos más pequeñitos son negros algo así algo así entonces tú la usas así y fantástico ¿ves? entonces tengo yo tengo yo aquí esta es otra phablet más esa es otra phablet que llegó también y entonces comparando vamos a hacer una comparación de tamaño entre la versión de phablet mira este teléfono está grande con ganas voy a prenderlo para que se vea se vea la pantalla aquí este teléfono está grande con ganas ahí vemos la versión phablet y de muchísimo que es casi un phablet ¿sabes? sí la verdad es que sí entonces pues está esta otra que es la versión regular esta no es dark esta es la versión regular que esta pues funciona como 3G la dark es como 4G aquí se ve mejor la diferencia el iPhone está aquí que es el iPhone 4 súbelo 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 ahí eso mismo ahí está la cosa ok entonces pues le voy a pasar allá la versión este tú saltaste un Boy Scout que le tumbaste los dulces que iba a vender con un equipo de pelotas no es que llegó en esta no es que llegó en esta caja ¿en serio? ¿y qué trae esto? ¿cómo que en serio? porque se vio una caja ahí genérica yo no estoy viendo nada bueno ok pero no te estoy siguiendo la parte de atrás porque aquí está la dirección y todo así o sea que nos llegaron KitKat así felices pues así esto puede ser una trampa esto está mejor que lo que cuando nos enviaron las Coca-Colas aquellas que ah cállate normalmente las Coca-Colas aquellas entonces pues entonces pues yo me voy a quedar con la con la phablet entonces a nuestra productora Can Lee le voy a pasar el dark para que ella tenga un teléfono con 4G LTE entonces si pues puede este déjame déjame una foto a eso espérate déjame primero tu idea déjame primero tu idea la da o el primero no no pero hablando en serio este tú te acuerdas espérate que este se está tirando una foto ahí este pero ábranlo o usted se cree que esto no ok bueno no lo tienen que abrir yo voy a abrir yo voy yo tengo hambre desde que anunciaron el freaking esta esta mañana yo estoy como que me quiero como una KitKat me encantaría ver una una como se llama una un chart que muestre cuánto aumentaron las ventas hoy luego de ese anuncio es que mira yo no me comía desde cuando Android anunció la versión de Ice Cream Sandwich yo no me comía un Ice Cream Sandwich Ice Cream Sandwich un sandwich ese muñequito que salió por aquí no es que tenemos una llamada no me comí un sandwich tú sabes en bastantes años previos y ese mismo día dije no fui a una gasolinera que está cerca de mi oficina dame dos y me comí dos que fácil que presa fácil de la mercadotecnia algo que no es hello algo algo que no fíjate que no me come son Jelly Beans fíjate yo no tampoco porque Jelly Beans a mi como que no es algo que como que pero un Kill and Pine yo si me me como un Kill and Pine feliz tú te comiste un Kill and Pine el otro día si cuando estábamos comiendo en East ah verdad que sí pero eso no apague no parecía con Kill and Pine no sé pero vamos a atender la llamada que tenemos a través del 787-225-2390 buenas noches con quien hablamos y donde nos llamas directamente a San Juan Lenny como estamos bueno si no tienes en tu mano un Kit Kat pues entonces no podemos atender tu llamada como que si no tienes un Kit Kat en tu mano no le hagas caso Lenny no le hagas caso que está pasando yo no tengo en mis manos pero es que no me da que leer directo la pregunta pues mira estaba hablando de lo de Apple lo de la cuestión esa de iTunes tú sabes que cuando uno entra lo de los fondos lo de los créditos uno no podía usar la cajenta que dice bien Puerto Rico o sea me obligaba entonces a poner una GIF para utilizar el Paypal eso ya ya abrieron el bloqueo no no o sea por ejemplo nosotros utilizamos para la orden que se hizo una tarjeta de crédito de un banco de Puerto Rico no hubo ningún tipo de problema ok así que no no hubo problema ninguno o sea que si puedo entonces o no no puedo entonces comprar añadir fondos con la tarjeta de crédito no vas a tener problema con una tarjeta de crédito de Puerto Rico nosotros no lo tuvimos y hasta ahora nadie ha reportado de que haya tenido algún tipo de problema con su tarjeta de crédito así que dale para adelante aunque sea ¿qué vas a comprar Lenny? ¿qué vas a comprar? ¿qué vas a comprar? ¿qué qué? ¿qué vas a comprar? no no era para poder eso era nada yo creo que yo estoy pendiente en lo de la conferencia el día de septiembre es lo que va a pasar con el iPhone 2 ven acá Lenny todavía no hemos hablado de ese tema pero ya que tú lo traes este si anuncian vamos a poner que anuncian el iPhone 5S y anuncian los iPhone 5C que son los que se está rumorando que es el iPhone 5S que es la versión tú sabes más actualizada y el 5S ok ¿cuál de los dos modelos tú te comprarías? ¿el 5S o el 5C? ah no el grande el que tiene la pantalla eso es lo que la gente está esperando una pantalla más grande un iPhone con la pantalla más grande si con una pantalla más grande y que sea más clarito ok y el audio mucho mejor no sé es una posibilidad y le hemos dicho aquí mira entonces lo otro que le iba a preguntar era lo de Liberty estaba en la página de OneLink punto com y vi ahí un cambio que viene de una de las nacionales de canales entiendo que entonces ya oficialmente estaba a hacer un march ya entonces el 5 de septiembre la información o sea Liberty esperamos tener más detalles sobre eso esta semana es lo que hasta ahora tenemos como información así que durante la semana vamos a tener probablemente un update sobre eso ok pues chévere la pasan bien por ahí muchas gracias gracias Lenny por apoyo siempre aquí ¿qué pasó aquí? ahora sí tenemos no no lo tenemos este sabemos que mientras ustedes tenemos alguien en línea y alguien más llama yo me voy a comer este kit está bueno con hambre cualquier cosa pero no mira que las personas que llaman mientras estamos atendiendo a alguien en el teléfono pues que entonces nos pueden volver a llamar y eso mismo está sucediendo ahora a través del 787 225 2390 tenemos otra llamada buenas noches con quien hablamos y de dónde nos llamas ¿qué tal Jason? ¿todo bien? ¿qué tal Jason? lo hiciste y yo te lo puedo comprobar el 100% porque te sigo en Twitter y efectivamente este es el primer de la noticia pues te agradezco pues te agradezco tu apoyo obviamente la sintonía que siempre le das a todo lo que nosotros hacemos y es simplemente el respeto Jason es respetar el trabajo de los demás respetar el esfuerzo y lo que se invierte en hacer el trabajo como uno entiende que mejor lo puede hacer eso y todo porque a mí me da mucha pena de que otros medios no tenían el crédito y si fuera al inverso me imagino que tú hubieses dado el crédito mira definitivo y te digo más si nosotros hubiésemos utilizado material fotos información etcétera y no hubiésemos dado el crédito de seguro de seguro alguien por ahí se hubiese de su bien así que hay que hacerlo hay que hacerlo punto hay que hacerlo y entonces para estos falacitos que les gustan a los dos como está el video estos días van a lanzar a los tres exactamente así que es cuestión de respeto mutuo eso es lo importante pues nada Wilton éxito esta semana y nos veremos en las redes sociales que así sea muchas gracias gracias Jason gracias por tu sintonía y tu llamada vamos al próximo tema Wilton vamos para el próximo tema hay una caja por ahí hay otra caja que yo quiero que tú hay otra caja hay otra caja la noche es larga bueno no pero espérate para concluir el tema KitKat no se sabe todavía verdad cuando es que va a salir simplemente se anunció que es el nombre lo que se sabe lo que se sabe ellos crearon una página si vas a si van a android.com slash KitKat es como una historia la historia de android te dice mira versión 1.5 pues este que versión 1.5 era no era donut era cupcake cupcake que era la primera 1.5 cupcake este pues hablaba de que no que esta es la primera para la primera versión luego en donut añadimos estos otros features y va hasta la versión ahora de KitKat nombrando las diferentes los milestones en cuanto a a funciones del sistema operativo y en KitKat lo único que dice es que con esta versión estamos esperando llevar a android a todo el mundo si y eso pues obviamente pues uno pudiese ponerse a especular que a lo mejor pues no tan solo los teléfonos y las y las tablets van a correr android sino que por ahí pues dicen que a lo mejor televisores van a correr android que ya están haciéndolo pero smartwatches carros que van a correr este android es básicamente esta idea de expandir la plataforma fuera de lo que ya conocemos que es territorio de android smartphones tablets y pues en algunos casos televisores so eso es lo único que dijeron entonces para abundar un poquito y rapidito sobre por qué se llamó KitKat ellos aparentemente mientras estaban haciendo llevando a cabo el desarrollo del programa digo del sistema operativo pero bueno una de las cosas que pensaron a caramba que el nombre vamos a poner se dice que internamente le estaban llamando Keyline Pie pero que aparentemente los KitKats eran de los snacks favoritos de los desarrolladores de la plataforma los que estaban trabajando en el sistema operativo le gustaban los KitKats y alguien en una reunión dijo como que mira vamos a ponerle KitKat entonces como que ok vamos a llamar entonces a Anerlea a ver qué pasa y pues de ahí surgió esta colaboración o cooperación como quien dice en cual Google puede utilizar el nombre de KitKat para su sistema operativo y a través de unas barras que van a venir ahora no sé si tú tienes el screenshot ahí Nestle o en este caso Hershey quien sea que la traiga que la traiga Hershey van a ver unas unas barras especiales que tipo Willy Wonka The Golden Ticket que cuando tú la abras te puedes ganar o una Nexus 7 o sea tiene el Android el muñequito de Android al frente en el en el empaque y pues puede que te ganes una Nexus 7 o crédito para el Google Play Store so no está nada mal es una como que están cooperando de ambas partes y como dijimos al principio que tocamos el tema cuántas barras de KitKat no se han definitivamente tiene que haber habido un pic hoy por lo menos en la gente en Silicon Valley este de ventas de KitKat después del anuncio de Google si ahora mismo estamos viendo de lo que tú estabas hablando que es la la barra de KitKat con la promoción de Android y como es posible que puedas ganarte una Nexus 7 o un voucher o un cupón para Google Play y dice Android KitKat si si así mismo y estamos viendo ¿sabes qué tal interesante? acá yo pensando como los locos como los locos bueno que tú puedas ir al Google Play Store y actually comprar KitKat y que te llegue el KitKat por correo a tu casa un palompa un palompa llega a tu casa con el KitKat un palompa un ¿cómo es que se llama el individuo este que el que está encargado de Google Play olvidé el nombre de él no sé no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo ahora mismo pero nada vamos a le voy a enviar un email a través de mis contactos en Google está interesante con el lanzamiento del KitKat tú puedes entrar a Google Play y pedir dulce por internet ¿para qué? si lo puedes comprar desde toda la esquina para que sea sorpresa para que llegue un palompa a tu casa y te bailes ok nada el tío de Android ok bueno próximo tema porque si no nos vamos a quedar aquí hablando de dulces y pues ok fantástico está muy bien pero no vamos ahora a hablar resulta ser que la gente de LG dentro de un par de días inicia un evento bien importante en la ciudad de Berlín Alemania que se llama IFA es un evento que se concentra en lo que es computadoras es como el que sucede en Taiwán pero pues en este caso pues ya es en Europa y pues se concentra en lo que son computadoras LG ha hecho ya varios anuncios que lo hemos publicado en Tecnético.com están los monitores ultra ¿cómo se llaman? los sistemas de audio para el hogar las tabletas etcétera pero nos llamó muchísimo la atención una computadora ultra ancha que yo tuve que hacer double take fue como que yo miro así la noticia ¿qué? 29 pulgadas ¿qué? de pantalla está muy grande bueno pero es que ok yo 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 sí pero pero lo que pasa no cabe en ningún lado bueno una computadora se le puede buscar espacio una computadora como esta y vamos a ver ahora la foto para que entonces ustedes puedan ver este monstruo mastodonte computadorístico que esta gente han lanzado míralo ahí está enorme de grande mira por aquí están diciendo que la versión de android le van a ponerle limber estamos en las computadoras por favor ok este que limber ok bueno aquí está la computadora la megacomputadora y ustedes se pueden fijar si se fijan en la parte de abajo que está el teclado del mouse y esto lo comparan con el monitor se van a dar cuenta de que esto es enorme esto va para el equipo de mercadeo de LG porque dejaron esa pantalla en blanco sin ningún tipo de contenido verdad como que está en la mitad la pantalla sin icons llena más la pantalla eso es lo que tú me quieres vender meter más icons en la pantalla o tú me quieres vender una computadora que vuelve en la mitad azul y el resto con icons pero quieres que te diga algo de este equipo que también es televisor y que tú puedes tener picture in picture televisor no va así no va así le ya en serio es verdad si en serio ah que chévere si tiene la función de picture in picture computador en un lado y televisión en la otra pues mira para allá y entonces este otra cosa 29 pulgadas ultra wide exacto y por ejemplo los los televisores o las pantallas que conocemos que son pues de wide screen ese esas dimensiones se conocen como 16 por 9 y eso es lo más lo más conocido pero que pasa esto es 21 por 9 si que es formato cinemático ustedes saben cuando ustedes tienen un televisor wide screen y ponen un blu ray o lo que sea y como quieran ver las barras negras arriba y abajo pues están usando ese formato que es 21 21 9 si ustedes tuviesen un televisor 21 9 y ponen una película que en un 16 9 se ven las barras negras pues en ese no se ven las barras negras fíjate tú cinemático pero el problema es que si no se pone un video 16 9 en un 21 9 se van las barras a los lados a menos que les tire pero si les tira se ve feo ves que uno no puede ganar si no es Juan es Juana si no es esto es aquello es quien manda hacer eso pues que te puedo decir no y la cosa es cuando esos monitores ya empiezan a hacer un poquito más como que comunes entonces van a inventar una cosa que es 41 9 y van a seguir y van a seguir van a seguir haciendo los videos así hasta que tú lo que ves es una línea de pixeles de lado a lado por 4 mil pixeles así raga tú digo como que hay que vender un adapter como hacen en el cine cuando vayas a ver la película cierran banderitas que tapan el televisor para que tú no tengas que unas blackouts imagínate seguro pues mira eso no es mala idea pero estamos viendo ahora la noticia que publicamos en tecnético.com si tú quieres conocer más de esta computadora la nota fue publicada por nuestro compañero Jorge Borges así que chequeate la noticia y la foto que está en tecnético.com ese embeleco de los videos cuadrados eso ya va a estar obsoleto yo desde mañana en adelante voy a empezar a producir videos redondos ¿qué? ¿cómo tú puedes producir un video redondo? olvídate lo voy a patentizar no te voy a decir un video redondo pero la premisa la vamos a tener la premisa va a tener el tecnético es exclusivo así que le dan crédito caramba y lo escucharon aquí primero así que estos son otros blogs por ahí que se creen que mandan no 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 lo escucharon primero en tecnético.com si no queremos noticias mañana de televisores redondos sorry ni de videos redondos tampoco bueno ya hay televisores curvos no pero red ¿cursos qué? curvos no es lo mismo no estoy hablando lo mismo estoy hablando redondo redondito no voy a preguntar más no me atrevo a preguntar más próximo tema por favor bueno vamos ahora a hablar sobre la noticia que rompió el domingo por la noche domingo por la noche fue así domingo no ayer por la noche ayer por la noche fue y nos referimos a que pronto va a haber teléfonos Microsoft mira sí y resulta ser que hoy anoche se anunció y hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la cual Microsoft anuncia el asunto de la razón o la explicación por la cual va a haber teléfonos Microsoft y es que adquirió la división de Nokia que fabrica los teléfonos Lumia Asha o sea lo que es Nokia lo que más la gente conoce como Nokia eso no es así José Izquierdo eso es así no pensé que ibas a elaborar es que me cogiste un mal momento porque estabas con un kitkat atrabancado aquí no ya eso ya lo que toque es bajármelo con algo pero estaba estaba escribiendo un tweet sobre lo que estabas hablando ahora ah perdón perdón así que dame está bien pues entonces nada la cosa es que Nokia consiste de cuatro divisiones o departamentos o áreas de negocio está la de los celulares que es la que todos conocemos los celulares Lumia los celulares Asha el sistema que ellos utilizaban antes con Symbian y todo ese tipo de cosas entonces está la parte que fabrica y que inventa y que crea lo que son las redes o sea lo que hace posible que tu celular funcione y es la tecnología que utiliza Claro la tecnología que utiliza Deutsche Telekom T-Mobile etcétera etcétera también la utiliza en Corea bueno un montón de gente son decenas y decenas de compañías de celulares alrededor del mundo utilizan la tecnología Nokia para pues crear sus redes de celulares esa es la segunda área de negocio la tercera área de negocios es la parte de tecnologías avanzadas y Nokia está trabajando una serie de cosas que no dieron mucho detalle pero tiene que ver con conectividad en el auto con cloud services o sea la nube y pues sensores avanzados que van a estar integrados en diferentes equipos y la cuarta área es el área de transbordadores espaciales no de HERE HERE son los servicios de localización o sea aquellos los mapas que funcionan pero increíblemente bien toda la funcionalidad de servicios de localización de los teléfonos Nokia pues eso es gracias a la división de ellos que se llama HERE Nokia no hacía uno no hacía antes uno cerámica no no hay una compañía de celulares no hay una compañía de celulares ah Kiosera verdad Kiosera no es que hacía lo sigue haciendo Nokia lo que hacía era gomas de carro Nokia hacía también hacía este como se llama este máscaras contra el humo pero hacía gomas de carro también algo de eso hacía como que rubber goma bueno yo no sé si eran gomas yo no sé si eran gomas de carro pero la la realidad es que esta compañía existe desde hace 150 años ¿sabías tú eso? que Nokia existe desde hace casi 150 años entonces ¿qué pasa? Microsoft lo que hace es que le dice a Nokia ok Nokia yo te quiero comprar la parte tuya que es solamente la que fabrica los celulares que se inventa los celulares que los diseña la que los mercadea todo lo demás tú te quedas con eso porque eso es lo que me falta para convertirme en Cuca Gómez aclara la referencia porque a lo mejor de seguro no a lo mejor no de seguro mucha gente que te está mirando por esa cámara no tiene ni la más mínima idea de lo que está hablando díganme en el chat quien no sabe quien es Cuca Gómez yo voy a explicar anyways pero en el chat por favor que me digan quien no sabe que es Cuca Gómez en Google hay una foto ok Cuca Gómez era un personaje que hacía este bizcocho era Otilio Warrington Otilio Warrington bizcocho hay fotos en cantidad hay fotos de Cuca Gómez pero Cuca Gómez como era lo hacía lo vendía y lo promocionó yo lo fabrico yo lo uso y yo recomiendo exactamente pues ahora Microsoft lo va a hacerlo lo va a fabricar y lo va a recomendar wow teléfono Windows Windows Microsoft Phone no no si es que diablo se me parece a alguien bien brutal y no voy a decirlo porque la gente la conoce búsquenla ahora no seas cobarde a quien se te parece no en serio no puedo decirlo al aire ay ya no puedo decirlo al aire ya que diablo dime que no dime que no se parece espérate espérate yo quiero ver dime que no se parece yo quiero ver no lo pongo esta no se te parece a tecnético no se solidariza bajo ninguna circunstancia con las expresiones que acaban de decir esto es que no he dicho nada no he dicho nada no me pueden dar crédito pero por si acaso por si acaso si se liquea si se liquea mira entonces este ay cuca no nos den crédito en esa no nos den crédito no por dios no ok entonces entonces microsoft le dice eso y entonces mira como que funciona este negocio ellos compran esta división de los teléfonos y le dice a nokia ok yo voy a pagarte por utilizar el nombre nokia es que esto sube por todos los equipos que ya están fabricados que ya están vendiéndose pero una vez este negocio se ha aprobado por las diferentes agencias regulatorias allá en finlandia que es donde la base donde está nokia en expo finlandia entonces de ahí en adelante ya entonces no necesito pagarte por tu nombre y todo está bien ¿por qué? porque entonces de ese punto en adelante es que vienen los equipos marca microsoft o marca surface pudiese ser también un surface phone estaría bien interesante ahora el diseño de actual de la surface no va a la par con el design language este industrial de 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 lumia de 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 nokia no so tendrían que hacer un cambio de una línea nueva probablemente de de aparato si bueno es que eso es lo que eso es lo que se espera por ejemplo Steve Ballmer en una de las de las entrevistas que hizo este dijo que ellos they think they can make a better job with the naming convention o sea que pueden hacer un mejor trabajo buscando de nombre estos aparatos porque que si el windows phone lumia 1024 by 768 4G LTE optima que van a hacer poner el número este es el uno este es el dos este es el tres pues hacer como como hace como hace iphone como sea iphone 5 5s 5c si ponerlo más facilito para la gente si es más bonito para que yo quiero a mi me confunden esos nombres de esos teléfonos realmente entonces mira mira que pasa esta mañana nosotros publicamos la noticia anoche pero esta mañana yo publiqué una una entrada en el blog de móvil netico donde yo explico y dejo meridianamente claro que microsoft no compró a nokia porque si microsoft hubiese comprado a nokia hubiese comprado las otras tres divisiones pero ese no es el caso microsoft lo que compró solamente fue la división de celulares por ende no compró a nokia nokia va a seguir operando en finlandia una vez se complete esta transacción bajo su nombre bajo las otras tres divisiones y lo que son celulares nokia van a desaparecer por eso es que en la conferencia de prensa esta mañana más rayo parta lean el artículo lean el artículo porque está no a nuestra audiencia nuestra audiencia pues nuestra audiencia y obviamente ellos saben más que eso pero otras personas que están en los medios que insisten en que microsoft compró a nokia no compraron nokia esta mañana vean la conferencia de prensa que está en vídeo está en el site de microsoft le voy a hacer el favor microsoft.com digan al prespas y hagan clic donde dice el newsroom de nokia y ahí está la grabación dale clic dale like que lean el artículo porque hay un montón de cosas que yo no sabía y el artículo aclara bueno bastante aclara por completo todo este el issue este del merger de cómo es que funciona una cosa con la otra y demás temas so leanlo no toma mucho tiempo leérselo lo que ustedes en vez de leerse un artículo en otro blog leanlo ahí un artículo un artículo en otro blog que no es original leanlo ahí que eso ULTEN se sentó y le dio cabeza al asunto de guiri tú sabes le dio cabeza por eso que me falta un poquito aquí atrás bueno la cosa es que este fíjense en esta gráfica que nosotros publicamos con eso y ahí claramente se puede ver que lo que va a suceder esa gráfica la hiciste tú esa gráfica la hice yo si se fijan 2013 esto es un numia 1020 y dice aquí abajo nokia ¿verdad? 2013 entonces ¿qué pasa? venimos aquí en 2014 y lo que va a aparecer ahí es Microsoft denle crédito para tecnéticos si la van a usar denle crédito ¿pero la hiciste tú o la hizo Excel? sí ¿o PowerPoint? no yo la vi yo dije ya entre le pusiste gráfica por PowerPoint ahora la hice yo ok entonces este así que queda claro que no es que Microsoft compro la Nokia ok número uno número dos que una vez se complete esta transacción durante los primeros cuatro meses del 2014 pues entonces es que ahí va a pasar a surgir o a venderse los teléfonos marca Microsoft o marca Surface o lo que Microsoft quiera hacer y entonces pues ya ahí pues le diremos adiós a una marca que ha estado con nosotros que muchos de ustedes de seguro mira acabo de ver en Twitter aquí que uno de los blogs publicó que se liqueó una foto de un de un Nokia Lumia nuevo con el logo de Microsoft arriba bueno bueno eso está eso está demasiado de de conveniente para un día como hoy pero déjame aprovechar pero déjame maría pero fíjate Wilton es la misma imagen que tú no me estoy vacilando no lo captaste ahora de él no porque estoy en algo serio aquí ok de conveniente es verdad viene ya que estamos diciendo cosas pues yo voy a decir otras cosas que me enteré hoy de fuentes exclusivo exclusiva exclusiva dale crédito a Wilton no 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 espérate porque a lo mejor otros blogs han publicado esto y simplemente esta información adicional que ha llegado ok primero va a venir una phablet Nokia ok si ya había visto una phablet con Windows Phone le doy crédito a otra ok exacto eso ya lo había visto pero también de seguro habrás escuchado y si no pues lo estás escuchando aquí que vienen nuevos modelos de Surface de las tablets también lo he escuchado de otro lado fantástico pues yo sabía entonces lo tercero es que va a venir otro device por parte de Microsoft que eso sí que no se lo espera nadie un reloj y el device es ¿qué? un reloj un Surface Watch no el device no puedo dar más detalles hoy pero ustedes bien pendientes a Tecnético hoy no mañana sí hoy no mañana sí bien pendientes a Tecnético que vamos a hablar sobre eso en los próximos programas así que ya lo saben no es que Microsoft este compra Nokia sino que simplemente pues lo que va a pasar aquí es pues nada lo que acabamos de describir y va a estar bien interesante ahora te pregunto yo a ti ¿tú crees o cómo tú crees que van a reaccionar los competidores de Microsoft en el área en el espacio de los teléfonos ante esto que se anunció o se bueno si se concretó hoy este anuncio concretito concretito este no sé porque competidores bueno Yagún respondió pues este lanzando KitKat sí pero o sea por ejemplo Microsoft no tenía un ala de manufactura de teléfonos hasta bueno hasta hoy right hasta hoy Google tiene Motorola este Samsung ellos son también una Cuca Gómez este Apple pues Apple es Apple Blackberry y Blackberry le va a amar a Blackberry alguien lo debería comprar al hacer algo yo no sé pero yo no ajá también pues lo compran a hacer el favorcito tú sabes por lo menos panera tú estás comprando para qué pero no sé porque es que ya todos ya todos están lo va a comprar Justin Timberlake para hacer otro MySpace MyBBM y hace todo que como que tú lo prendes el teléfonos y sale el Giovanni 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 la cuestión es de esa mira que yo pensaba que el Giovanni era un embuste no oye lo vimos en persona en 3D yo pensé que era un embuste yo pensé que eso era un son publicitario estábamos otro día celebrando el año de Resolverme Tecnético fuimos a comer un undisclosed location restaurant de Ale Guaynabo secretamente secretamente y de momento me vamos para el lado este tipo bailando y yo pero que Giovanni Graham ok ok los que me siguen en Vine yo publico un video de Giovanni cantándole Happy Birthday a alguien nadie sabe el medio planeta no sabe quién es Giovanni así que vamos a avanzar con lo que tenemos que hablar entonces él este mi parecer es es que BlackBerry no va a estar mucho tiempo soltera para la compañía sino que el marido viene pronto mira y yo estábamos haciendo conjeturas estábamos haciendo conjeturas esta mañana y mi parecer es que a Apple le conviene comprar a BlackBerry porque tendría a su lado o tendría accesible una sino una credibilidad empresarial una serie de tecnologías que muy bien pudiese adaptar a lo que es su ofrecimiento y entonces darle esa oportunidad de competir más efectivamente contra Microsoft que viene a entrar en su territorio o sea recuerda tú tienes a Apple con la parte de consumidor bastante cubierta computadoras y equipos dispositivos móviles entonces tienes la parte empresarial que ahí es como que si fantástico muchos negocios empezaron a utilizar o a permitir iPhone en sus sistemas pero la realidad es que no tiene algo robusto desde el punto de estas comunicaciones Microsoft pero es que espérate déjame terminar Microsoft por su parte tiene una división empresarial brutal que lleva años en eso la parte de comunicación la tienen súper pulida con link y todo ese tipo de tecnología entonces no tenía la cuestión de los teléfonos ahora tiene la parte de los teléfonos entonces le puede ofrecer lo que se llama una solución 360 una solución holística a todas las empresas que es que yo te proveo los servidores yo te proveo las computadoras que son tus trabajadores y yo te proveo también sus dispositivos móviles Apple no tiene eso pero podría tenerlo con la experiencia que adquiriría de comprar a BlackBerry no sé porque es que no veo no veo los ofrecimientos actuales de BlackBerry que se alineen con lo que Apple está haciendo porque Apple si acaso es que no porque lo actual no importa porque lo actual está muerto que compren el conocimiento la tecnología que tiene no es la compañía es que les compran el conocimiento si Apple decidía hacer algo con BlackBerry me gustaría comprar alguna que otra patente algo muy específico pero como que ya no lo veo porque Apple está usando este ¿cómo se llama? ya cuestiones de 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 inscripción con VPN tiene su propio BBM con iMessage que en realidad no veo como que como que Apple sería un fuerte candidato para comprar la para comprar BlackBerry ahora alguien que está bien metido en esto de empresa y enterprise es HP o por lo menos quieren meterse en si quieren estar tú sabes que le llame el número uno y se ha hablado que HP está tratando de volver otra vez al mercado de dispositivos móviles después de su fallido intento bueno ellos tuvieron antes tenían teléfonos con Windows Windows Mobile después compraron y liquidaron a 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 tiene y sabemos que el mercado de enterprise es un mercado bien grande, pero Apple yo lo veo más enfocado como que a consumers. O sea, Apple le vende al consumidor directamente, le habla al consumidor y por ende, con esos planes de bring your own devices, pues mucha gente se lleva esos devices de consumo a la empresa y le funcionan muy bien porque todos los estándares de comunicación y seguridad de protocolos están ahí ya. So, no sé, maybe HP o Yahoo. Yahoo está haciendo unas estrategias y unas compras más raras últimamente. Se levanta un día Marisa Mayer. ¡Ay! ¡La cubierta linda! ¿Cómo compras a Blackberry? O algo de eso, no sé. ¿Con esa voz? Es que yo no escuché nunca Marisa Mayer. Nunca me he puesto a ver un keynote de ella así como que déjame let me check her out. Voy a poner la voz para que la emites después. Ok, muy bien. Mientras aparece la voz de Marisa Mayer, cuando hablé con José Esquielo sobre eso, entendí que definitivamente una segunda opción, si no lo compra Apple, lo va a comprar entonces, o lo puede comprar Hewlett Packard. Pero de verdad que yo pienso que Apple va a ser una movida estratégica para entrar más fuerte en los mundos de negocios. Ahora que Microsoft entró de lleno en todas sus áreas. Porque Microsoft ya fabrica computadora, Surface. Van a salir modelos nuevos de Surface. Eso es un hecho. Y además va a fabricar sus propios teléfonos desde a partir del año que viene. Así que señores ubíquense en Palco. Compren sus refrescos y sus pocos o lo que se quieran comer el hot dog y prepárense porque esto va a estar buenísimo. ¿Cómo van a responder las demás compañías luego de que se anunciara esta movida por parte de Microsoft entrando y adquiriendo la parte de celulares de Nokia? ¡Wow! Tremendo notición. No nos han dado break para nada. Y precisamente hablando de break para nada la próxima semana va a haber acción de la grande. Digo, esta semana va a haber acción grande porque lo vamos a decir ya mismito. Pero Apple ya confirmó durante el día de hoy que bueno, que publicó esto primero fue All Things D y en efecto el día 10 van a llevar a cabo un evento para anunciar lo nuevo. Por supuesto ustedes pueden contar con tecnético.com para pues informarles sobre todo lo que allí se anuncie. Pero aquí hay una persona que ustedes lo ven de lo más tranquilo pero él no va a dormir hoy. Y hay otra persona también que es Gustavo Frazecini que tampoco va a dormir hoy y pues que lo diga él mismo que se acaba de meter comida a la boca y ahora no va a poder hablar. ¿Qué timing tiene, brother? No. Lo lamento. Así es la noticia. No puede esperar. ¿Cómo la noticia no puede esperar? La digo yo. Los muchachos salen Gustavo Frazecini y José Izquierdo salen a las 2 de la madrugada para Nueva York para cubrir 12 eventos que son muy importantes. Uno es Sony que va a estar llevando a cabo unos anuncios bien importantes en 4 categorías de productos que incluye televisores y que incluye celulares etcétera, etcétera. Y además van a estar cubriendo lo que Samsung anuncie que esperamos que sea la Galaxy Tab 3 y el pero la Galaxy Note 3 y el reloj inteligente. Galaxy Gear. Galaxy Gear. Galaxy Gear como el Game Gear de Sega. Diablo, Game Gear de Sega. Buena idea pero la ejecución fue terrible, fatal. A mí me tripeaba que tú le puedas poner un tumor de televisión. Sí, ¿te acuerdas? Que era muy grande. Futurista. ¿Tú tuviste uno de esos? No. Yo tuve un Game Boy. El original. Por ahí está todavía dando bandazo en casa. ¿Todavía funciona? No sé. Físicamente está nuevo, enterito. Enterito pero no sé si funciona. Bueno, pues ya saben pendientes a lo que va a suceder el día 10 porque Apple va a estar pues presentando nuevas cosas. Y hablando de nuevas cosas tú mencionaste hace un rato que habíamos que había otra caja aquí y entonces pues la voy a sacar aquí. La caja fantástica de FedEx. Ve, ahí. Hay cosas aquí adentro o hay algo hay aquí adentro. Yo sé lo que es pero no lo digo. Más Kit Kat. Más Kit Kat. No. No, porque entonces Can Lee me hizo señas ahorita de que lo de Kit Kat estaba chévere pero estamos ahogándonos aquí necesitamos tomar algo para poder bajar todo este dulce. Bueno, la cosa que tenemos aquí y nuestra audiencia ustedes que no ustedes que nos están viendo van a enterarse primero que lo que están aquí de qué se trata. Entonces yo voy a dejar que ellos vean en las ventanas de la transmisión que hay un delay para que entonces se enteren de lo que se trata mientras yo voy abriendo esto. Pero ya ustedes lo saben ustedes que nos están sintonizando a través de Tecnético.com Este es Tecnético en vivo todos los martes a las 9 de la noche no se pierdan este programa. Vamos a estar cambiando un par de cositas gracias a unos esfuerzos que estaremos llevando a cabo y ustedes van a ver los resultados. Mira, en el chat están espoileando las cosas. Ya, usted no vale un chao, gente. En esta caja está el Moto X. Así que vamos a abrir esto como debe de ser. Esto no tiene como una cosa que tú le haces aquí. Sí, dale. Sí, la tiene. La estoy viendo desde aquí. Sí, pero déjalo. Deja que él siga ahí bregando. Ah, sí, mira aquí. Sí, ya. No, pero vamos a hacer esto como que ceremonial así. Muy bien. No se caiga a la pared. Ten cuidado. Ay, perdón. Ah, vaya que falta respeto. No te querés. Falta respeto. Perdón. Entonces aquí pues abrimos esto. Vamos a... Ajá. Estos son almohaditas para tú... No. Almohaditas para Canlí. No. Espérate. Más almohaditas. Oye, ahí no hay nada en esa caja. Eso es... Eso son implantes. No va a ser implantes. Claro, tú me vas a pedir implantes, fue. ¿Por qué te vas a rellenar con esto? Fabricate everything. That's the way you... No. Este... Para Canlí. Envíaselos a Miley. Más. Ay, aquí está. A Miley Cyrus para que se rellenen las naigas. ¿Qué es esto? Ah, es buena. ¿Qué? Que le envíe los implantes a Miley Cyrus para que se rellenen las naigas. Dale, siga abriendo. El moto. ¡Tarán! Fabricado según las especificaciones de la audiencia de Tecnético.com. He aquí el moto X y dice Read me first before you even turn the power on. No, no, no. Activate your moto X. ¿Qué? Habrá que caigarlo. No le dan nada de eso. Tú abre ahí y prende hasta ver qué pasa. Incluye estoy leyendo aquí lo que dice acá atrás. Incluye moto X menos mal. Charger o sea el cargador cable para el cargador SIM removal tool que es el instrumento este para poder abrir la gavetita donde va el SIM card y unas guías rápidas de uso. Y aquí hay otra cosa más. Ajá. ¿Qué es esto? Un disquet. Ah, el skip. El skip. Sí. Esto es para dice Unlock your phone with a single tap. Ah, con el NFC. No, que NFC. Esto es como una especie de te voy a decir ahora. Vamos a abrirlo así. Esto es un token de NFC. ¿Cómo que un token, no? Que token del demonio, no. Token. A que token. Parece un CD de David Crepo. ¡Favemente! Que ponga música en lo que voy con el moto ese. Qué fuerte, Dios mío. Ok. De Pitbull. Pitbull está ahí. Ok. La descripción dice A wearable accessory that unlocks your phone with a single tap. Hello, Motorola Escape. Goodbye pin. Ah. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ah, y mira, tiene These are Motorola Escape dots. NFC. Ok, vamos a ver. Dice que esto a ver. Cuando el pueblo puede ser de la familia Wilton. Mira lo que esto hace. Tú proteges tu celular, ¿no? Con un código, una clave, lo que sea. Pero hay veces que tú simplemente quieres usar el teléfono y se acabó. Pues tú te pones esto en tu bolsillo, en la cartera, donde sea, y en vez de tener que tomar el teléfono e ingresar la clave, lo que sea, tú simplemente te acercas al teléfono donde tú tengas esto guardado y te lo desbloquea. Para que te jarte ahí. Pásalo para acá. Pásalo para examinarlo. Ok, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Entonces. Mira, papá, esto es como que bien chiquitito. Eso está bien raro, en serio. Ustedes te lo escondes donde yo dije. Entonces, estos stickers, estos stickers que están aquí, míralos ahí, son para eso mismo, pero tú lo puedes colocar en tu carro, en tu casa, cosa de que sea bien fácil. Tú, por ejemplo, coges el teléfono y le haces así y ya está. Muy bien. Oye, qué interesante. Mira, salió algo aquí. Me ve interesante. Y es NFC, tienes razón, es NFC. Sí, tiene razón. Aquí salió algo, pero para... Y esto, Motorola lo envía gratis con teléfono a todos lados. lo está enviando gratis con el teléfono. Entonces, ahora vamos a abrir esto como debe de ser. Vamos a... ¿Quieres? Pero fíjate lo interesante. ¿Qué, qué? Venga. Venga, va. Entonces, este... ¿Alguien tiene un cuchillito? Me da el diente. Esto debe funcionar. Ok, vamos ahora a abrir el teléfono. Vamos a hacer un unboxing aquí en vivo. Esto fue creado según las especificaciones que ustedes nos indicaron. Si se recordarán en esa edición de Tecnético en vivo, pues fue así. Y vamos rápidamente a hacer esto porque ya Canlí me está mirando mal de que este programa hay que terminarlo. Ok. Eso ya estamos... Es más, hagamos una cosa. Hay que acabarlo, sí. Sí, hay que acabarlo, sí. Ay. Dios, yo no tengo uñas. ¿Tú tienes uñas? Pues, aquí va. Que no le vaya a dar yo a la cámara. Espérate, espérate, espérate. Ok, le pedí a Canlí que por favor abriera porque no tengo un instrumento aquí para poder abrir esto correctamente. Pero mientras tanto, vamos con ¿Qué está pasando en las redes sociales? José Izquierdo. Pues mira, las redes sociales aparentemente he visto en varios medios que ya rompió las reglas del unboxing. ¡No! ¡Rompió las redes del unboxing! ¡Canlí! ¿Qué has hecho? ¡She jinxed it! Regañado en vivo. Bueno. ¡Canlí! Bueno, está riendo, de verdad que sí. Pero no sigas jinxing. Ahora sí, ahora como un momento. Y me metí eso para atrás como estaba en la caja porque si no... Exacto, porque los unboxings... Dale, échalo para acá. Ok, ya yo ponché la otra cámara, así que pueden meter... Ok. Estamos ponchado acá. Entonces, ok, tenemos aquí el Read Me First. Léeme primero. ¿Verdad? De hecho, para que vayas practicando, un zoomcito aquí de esto. Entonces, aquí tengo la... Exacto, aquí está. Fantástico. Vamos ahora a abrir la caja. Mira cómo abre, mira cómo abre la cajita. Así. Y aquí está. Vale, no me había pasado como el tipo aquel que compró un iPhone y se puso de mono en el estacionamiento de un lugar y cayó al piso. Y aquí está. Ustedes lo diseñaron. Mira que bien, trajo una mano y todo ahí. Y aquí está. No, eso de IT and D, que dice IT can't wait para que no te extenes mientras conduce. Aquí está el Moto X que la audiencia de Tecnético diseñó. ¿Diseñó? Déjame ver, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Oye, mala mía, no quiero ser como que el brand is bare, pero los botones no eran amarillos. No eran azules. Y son plateados, son azul plateado. Los botones eran amarillos, yo creo. Entonces, ¿cómo se llama? La camita. Esto tuvo que venir así, el calín, era así. Es una camilla. Era al revés, de verdad. Bocabajo. Era boca abajo. Como si fuera un masaje. Exacto. Entonces, no está engraved, o sea, no está grabado con B de bueno, porque ellos no estaban proveyendo para eso. Entonces, tenemos aquí el librito. ¿Cómo se abre esto? Ok, aquí está donde, esto me acuerda tanto a iPhone, que ahora sí que venía el empaque del librito. Oh, sí. Señora, hay que ser originales, pero bueno, den crédito, den crédito. Exacto. Aquí están los libritos que dice, Let's Get Started y Smart, como es Safe, Smart and Protected. Son estos dos libritos que trae el Moto X. Y aquí está, cualquier coincidencia es pura casualidad, el cablecito color blanco. Qué bonito. Pero esto está bien corto. No, 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 mira. Ah, no, no, tiene bastante, sí, tiene bastante cabulla. Tiene cabulla, muchachos. Entonces, no se pierdan esto, el cargador. ¿A qué les recuerda esto? Ah, demanda, dale crédito, dale crédito, Motorola. Hashtag dale crédito. Hashtag dale crédito. ¿Esto es idéntico al cargador del iPhone? Ah, pero mira, tiene dos fotutos arriba. Ah, hasta aquí llegaron. No te equivoques, brother. Cheese Swiss y no The Craft. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es? Ah, este es el tool. Esto es lo que se utiliza para poder sacar el SIM card. Ay, pero mira que grande está eso. Sí, déjame ponerle esto. That's what she said. Eso es como para medirse la sangre, para saber. A ver, sí, Exacto. Y pues, ya esto concluye. Pues la casa está bien. Mira, eran amarillos, dice aquí. La casa está bien linda. ¿Era amarillo? Sí, los botones suponen que eran amarillos. Mándalo para atrás. Pues mira, va a haber que mandarlo para atrás entonces, porque eso se pidió, entonces, tal como la audiencia lo dijo, que era amarillo. Era amarillo. Estoy empacándolo de nuevo, porque ahora, fíjense, ahora nos toca algo interesante. No se pierdan los próximos programas de Tecnético en vivo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar, vamos a convencer a AT&T de que regalemos este teléfono a uno de ustedes, nuestra audiencia, que fueron últimamente quienes lo diseñaron. Así que, pues bien importante que usted esté pendiente, porque si logramos convencer a AT&T que podamos regalar este único en el mundo Moto X, pues tú podrías ser el ganador. Y para concluir el tema, vamos a prenderlo. Así que, le pido a Can Lee que por favor nos haga un acercamiento aquí para que se pueda ver. Dice Tecnético junto con abajo. ¿Se supone que sí? Sí, decía algo. Lo decía, pues déjame apagarlo para entonces que se vea nuevamente. Esto es personalizado. Sí, espérate un momentito que se está apagando. Ok, ya se apagó. Ya se apagó. Y entonces ahora prendo de nuevo. Y ahí está, ahí está, cógelo, 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 míralo ahí dice Tecnético.com G-Swiss y no de craft. Míralo ahí. Salió ahí abajo. Está más bonito eso. Y mira la animación de cuando el teléfono sube. Oye, que nice. Si te vamos a quitarle este papel del frente. Si se lo quitas no hay garantía. Sí, se lo quitas no puedes ir para atrás. Y entonces, ¡Ah! ¡Tarán! Ahí está. Y dice, ¡Welcome! Bienvenido. Muy bonito que está el teléfono. La verdad que se siente muy bien. La parte de atrás como es de goma, de verdad que se siente bien... Es rico. Se siente muy bien. Ahí. Yo lo voy a probar ahorita. Así que ya saben, bien pendiente. A ver si sabe Kit Kat. Vamos a concluir nuestro programa porque el Kit Kat nos está inundando. Y la verdad que es que pues ya está bueno. Esto ha sido la edición de hoy... ¿A cuánto estamos hoy? A 3. 3 de septiembre de 2013 de Tecnético en vivo. Regresamos el próximo martes si en la empachada de Kit Kat así nos lo permite. Y si la condición atmosférica lo permite también. Exacto. Así que de parte de José Izquierdo, de James Lynn, de todo el equipo de Tecnético.com, de nuestra productora que ya ustedes más adelante van a conocer su nombre pero que por ahora cariñosamente le decimos Canlí. Le damos las gracias por ver este programa y será hasta el próximo martes en Tecnético en vivo por Tecnético.com y síganos en Facebook, en Twitter y en Google+. Y por favor, este programa se pone en YouTube también. Hasta el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!